Y vamos a seguir conociendo nosotros en este preámbulo de que ya el domingo es nuestro día de la independencia y recordamos cuáles son las principales danzas que tenemos en nuestro país, El Salvador. Veamos. Danzas folclóricas de El Salvador, las danzas costumbristas, son aquellas que describen a las costumbres típicas del lugar. Están enmarcadas dentro de las actividades laborales campesinas. Algunas también hacen referencia a aspectos sociales y religiosos. Comúnmente se acompañan con música costumbrista, con actores conocidos como Pancho Lara, Cándido Flamenco, Lidia Villavicencio. Aunque son costumbristas, pertenecen al folclor, ya que representan un fenómeno social, laboral y religioso. Las danzas folclóricas son las heredadas por las generaciones de una a otra. Suelen darse en el marco de las fiestas patronales de los pueblos. Estas danzas carecen de autor. Este tipo de danzas son ejecutadas únicamente por los pobladores del lugar donde se originaron. Por ejemplo, los historiantes, los emplumados de cacao pera, entre otras. Si la danza folclórica es ejecutada por otros individuos, grupo o ballet, entonces es una simulación artística o estilizada a la danza original. Las danzas precolombinas son danzas rituales fundamentales en homenaje a la naturaleza y al cosmos. Su movimiento suele referirse por los cuatro puntos cardinales y es movimiento de las estrellas. Son danzas fuertes que fertilizan la tierra e invocan a la lluvia. Como su nombre los dice, son anteriores a la llegada de los españoles. Los comadres de Izalco. Es un baile ritual que se lleva a cabo en la tradicional fiesta de las comadres y cuyo origen está ligado a la fiesta oficial de la exista cofradía de las comadres. Según el ritual tradicional, la mayordoma inicia el baile y revienta un huevo en el confite a su nueva comadre. Así sucesivamente se van integrando otras a la danza en parejas, que simula la posición de las imágenes de las patronas tomadas de las manos. ¡Gracias!